Bueno, lo prometí de deuda y voy a jugar aunque en mi server de Discord Dije que iba a hacer un unboxing, pero bueno, ya lo abrí porque si no voy para mi Discord Dice que... Bueno, aquí dice que... Bueno, así que coge la Y, pues hago el unboxing de mi canal de YouTube Así que coge la B, hago el unboxing con chat de voz con mis amigos Y la A, ambos Y bueno, el que más recibió votos fue la A Y pues bueno, primero hice el unboxing con mis amigos y ahora se lo voy a presentar aquí Bueno, este es el teclado, es el EYOSO K620 Honestamente es un buen teclado, es un buen teclado yo... Bueno, aunque me llegó ayer, pero eso no quiere decir que... No sé qué digo, es buen teclado, ya Bueno, el tema que quizás les enseñe a las cosas que tiene el teclado, por ejemplo No tiene luces de RGB, sino que solo es un color nomás Solo es un... es por un momento Bueno, así se ve con todas las luces prendidas Bueno, con lo que mencioné antes de que no tiene luces RGB Bueno, en las teclas no, pero si nos vamos para acá al costado Si tiene luces RGB, o sea, esto es súper genial, porque a mí me encanta esto Y también en el otro lado también lo tiene Es un teclado de 80% que para mí son los mejores para gaming O bueno, para trabajo también son los de 100%, no para gaming, también los de 60% Pero a mí usualmente me gustan más los de 80% Y bueno, así es el teclado, son switches Así es, yo pedí, de switches red Y suena... así suena Muy bonito y todo Espero que... Muy bonito y todo Así suena el escape El enter El enter, espérate El enter, el shift Las flechitas Todo suena bien Suena viento, sin problema La barra presionadora La barra presionadora suena bien también Bueno, también tiene tipos de luces Por ejemplo, apretando FN Y esta tecla, pues... Este tipo de luz, de que si presionas una tecla, pues... Se ilumina También está esta Que, bueno, se va apagando y encendiendo así Súper genial También está este Que solo ilumina Las teclas más usadas para lo gaming Las flechas La SWD También está este Que para mí es súper bueno También está este Que, bueno, esto se puede configurar La velocidad simplemente Presionas también esta tecla Y con esto Con esto le subes la... Bueno, con esto le bajas la velocidad Y... chucha... Y con este le subes la velocidad Y bueno, y con estos Se sube la luz Bueno, como acabo de hacer por accidente Ya... También está este Que es la presentación Que para mí es muy buena Muy buena También está esta Que para... es la... es mi segunda favorita También está esta Es la que... esta es mi favorita En el que tú tocas una tecla Y se ilumina todo Pero de un toque Voy a subir la luz Que se me olvidó subirla Tú tocas una tecla O bueno, pueden ser varias Por ejemplo así Pueden ser varias Y se ilumina todo Todo, absolutamente todo Y bueno, supongo que Eso sería todo En combinaciones de luz Ya... Se puede Se puede configurar Esto de aquí Se puede Simplemente apretando Fn Y esto de aquí Bueno, no hay una diferencia Pero si miro para acá Bueno, espate No, me salió re mal No, era en pausa Soy estúpido Bueno, hay rojo Hay... Este verde un poquitino... Bueno, no es verde Sino que es como un rojo Que se va apagando Y así También este verdecito Este verdecito oscuro Y bueno, el RGB Y... eso Eso del teclado Me llegó Ayer lo pedí Lo pedí literalmente hace una semana O sea, el sábado de la otra semana Lo pedí y me llegó No, para, no enfoca nada Bueno, esta cosa no va a enfocar nunca Pero bueno Bueno, yo... Bueno, aunque lo de los switches No es... Es como opcional Porque también te puede pedir Si quiero que ir con switches azules Con switches marrones O con switches rojos Que fue el que pedí Bueno, yo los pedí por Amazon Y en esa página de Amazon Pues te pide Desafortunadamente Ya los teclados de estos se acabaron Pero cuando ya regresen Quizás en la descripción ponga La página Por si que les interesa El teclado este Que... Bueno, como ya les dije Es opcional Lo de los switches Puedes perder De switches azules Marrones, rojos O de lo que sea Y eso Hasta ahora En gaming No he tenido absolutamente Ni un problema No... No ha habido como alguna tecla Que se repite Algunas que no me la cuenta O algo que... Algo parecido No, no me ha sucedido Nada de eso hasta ahora Hasta ahora Es un buen teclado Para jugar Es demasiado bueno Y aparte Es como muy pequeño Muy pequeño Entonces puede servir Para los que tengan poco espacio En el escritorio Así Y eso Bueno Otra cosa Quizás en el paquete No les venga con sacador de switches Porque para mi mala suerte No... No viene... No viene con esta cosita Esta es la que puede sacar la tecla fácilmente Desafortunadamente No viene con eso Pero... No... No me importa tanto eso Pero bueno... Y eso Eso sobre el teclado Hasta ahora le doy un 9 Porque... Si le das con un poco de fuerza A las teclas Se puede escuchar como un sonidito Como metálico Bueno, eso es como normal Entonces... Para mi hace un poquito molesto Así que yo le doy un 9 de 10 Hasta ahora Y eso gente Ahí esta la preview del teclado Demasiado bueno Así que... No estoy seguro de recomendarlo Porque literalmente Me llegó ayer Entonces... Recién lo estoy empezando a usar Entonces quizás... En una semanita Quizás... Le subo otro video sobre el tecladito A ver qué onda De cómo me fue mi experiencia Y verse que lo recomiendo o no Para que no gasten mal su dinero En esto Que esto me salió caro O sea... Dicen que es un teclado demasiado económico Que... En pesos chilenos Me salió como 50... 50 mil pesos chilenos Porque... Bueno, yo soy de Chile Y más el envío Me salió como 60 creo Porque de Amazon Y eso... Y... Bueno... La... ¿Cómo se llama? La tardanza Depende del país en el que estés Por ejemplo Este teclado Es de... Bueno... Originalmente es de China Pero este se creó en Estados Unidos Así que... Bueno... Estados Unidos está tan lejos Entonces por eso Se demoró menos de una semana En llegarme Y... Bueno... Eso sobre el teclado Muy bueno Y eso... Chao gente